Estamos hablando de otro robo. La víctima en este caso es Jorge Lanata. Robaron en su casa de José Ignacio. Esto fue en la tarde de ayer, mientras él estaba grabando su programa PPT para salir a la noche. Entraron a la casa. Aparentemente habrían cortado alguna cámara de seguridad, pero de todas formas los habrían llegado a filmar. A la hora y media habrían detenido ya a uno de los delincuentes. No había nadie en la casa. Eso es bueno, porque nunca sabemos lo que puede llegar a pasar. Y bueno, en un rato la idea es que... Sí, tenemos el... Estaba hablando con Elvita Marco Vico, que me confirma que esto pasó en José Ignacio. Le pregunté si había objetos de valor, pero tenemos un audio con la palabra de Jorge Lanata contando qué fue lo que pasó. Dale, a ver, lo escuchamos. La cocina, revolvieron todo, me imagino que buscando guita. Y bueno, no encontraron, porque no iba a dejar guita ahí. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, robaron cuando estaba vacía, Jorge. No había nadie... No, no, no. Hay una señora que va, pero en un horario diurno, ¿me entendés? Y esta gente, claro, eran dos tipos. Los tenemos en las cámaras. Igual, mirá vos la policía uruguaya. O sea, a la hora y pico detuvieron a uno. Ah, muy bien. Y está, obviamente, si detienen a uno, están a nada de poder de la cocina. Claro. Sí, lo que pasa es que José Ignacio es así chiquitito.